Los policías que logren superar el proceso de depuración en el interior de la institución deberán someterse a la recertificación para continuar en el órgano policial. Es casi como una auditoría que vele que los policías no torcerán sus acciones, serán sujetos de investigación y evaluación cada determinado tiempo. La Comisión Depuradora y de Transformación recomienda al gobierno no soltar el proceso y para eso busca que los policías que queden sean sometidos a pruebas de confianza. Las pruebas consistirán en la toxicológica, socioeconómica, polígrafa y psicométrica. Se le aplicará la renta presuntiva a los policías, es decir, que justifiquen su modo de vida con su salario. Esta segunda fase del proceso de depuración comenzará en el mes de diciembre de este año. Para que este proceso de recertificación sea efectivo, debe contar con el aval del Congreso Nacional mediante reformas a la ley de policía. Antes del proceso de depuración, la Policía Nacional contaba con nueve generales activos. Ahora solo hay tres generales. De 47 comisionados, ahora la Policía cuenta con solo 16. Las separaciones, remociones o reestructuración se hacen mediante el cotejo de datos que proporcionan diversas instituciones del Estado. Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación y Comisionado de Derechos Humanos.